Asalamu alaikum gente vamos con una receta muy sencilla es la ensalada de tomate parece sencillo pero esto tiene su misterio y voy a dar las claves de la ensalada de tomate perfecta para una cena de lujo de mojar el hops estamos en meleli comprar tomates naturales ecológicos y este es el primer secreto que los tomatitos no sean del mercadona por favor que sean de buenísima calidad mira las berenjenitas que guay rojo alguno verde alguno amarillo mira de aquí mis tomatitos bueno voy a coger los tomates más deformes fijaos los más feos que son los más buenos os lo aseguro vale así que esto es una de las cosas que yo más como lo que más me gusta la ensalada de tomate parece una tontería de receta pero no es ninguna tontería porque tiene su truco os voy a enseñar la forma como yo hago la ensalada he quitado así las partes un poco feas que los tomates bildi pues no son tomates perfectos pero son buenísimos normalmente yo siempre le quito la piel pero cuando el tomate es muy bueno como este caso pues no se la quito no tampoco me molesta vamos a hacer el primer paso para la ensalada perfecta vale que es cortar el tomate así yo lo voy a cortar así en rodajitas pues he mezclado un tomate un poquito verde con un tomate maduro y genial vale el truco el truco lo vamos a salar así bien de sal lo vamos a remover lo vamos a guardar en la nevera su media horita una hora y lo que va a hacer es que vais soltando todos los líquidos el tomate va a coger un sabor brutal nos va a quedar ahí una salsita para mojar que vais a flipar bueno ese es mi primer truco secreto del señor de los tallins mezclamos bien y para la nevera yo antes no le ponía cebolla a la ensalada en la vida si me encontraba un trocito me moría o sea la tiraba directamente no podía con la cebolla y en cambio ahora no sé qué pasa que me encanta echarle cebolla que te crece la nariz así que estas son tiernas también build y aquí todo es ecológico la voy a cortar muy finita así súper súper fina una entrevista nocturna esto por supuesto mejor no que no lo comáis pero bueno truco número 2 aunque esta cebolla es tierna y la verdad que es muy suave yo siempre hago un truco de la abuela ahora es del señor de los tallins que es ponerle bastante sal ponerle agua fría y dejarlo media hora o una hora o el tiempo que queráis en la nevera aquí está con su agüita y dejamos esto que pierda su fuerza y luego está muchísimo más suave aquí gente la cebolla lo que he hecho ha sido escurrirla muy bien lavarla con agua para quitarle de la sal aquí está el tomate mira lo que os decía el tomate ya ha soltado ahí bastante caldito como vemos y ahora vamos a mezclarlo muy bien con la cebolla para finalizar yo le voy a echar un chorrito de limón pequeño de vinagre si queréis probar el truco de la cebolla vais a ver que de esta forma no pica nada y ahora mira de esto mira qué color el color de la vida aceitito de guasán le voy a echar un chorro ahí pero importante hay sin miedo qué pasaba bueno se quería hacer una versión muy simple que esto ya tal cual es una delicia pero esto admite lo que os apetezca pues una latita de atún aguacate con el aguacate queda de lujo olivas bueno y de verdad que incluso como plato único sirve porque yo ahora me meto hay un viaje con la barra de pan y me quedo fino o sea que mojando aquí como un loco un abrazo gente metedle caña a la ensaladita que estamos en verano cuidaros mucho tal da y y y y y y y y ¡Suscríbete!